Bueno, no, 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 no nos alcanzaría una hora para entender a los hombres, por eso solo vamos a intentar entender su salud reproductiva. Sí, obviamente estamos en la semana del papá, entonces esos señores que han dado fruto, que han puesto esas semillitas, algunas, algunos, bueno, se la han pasado regando el campo, ¿verdad? ¿Qué sucede con la salud de los hombres? ¿En qué momento son fértiles? ¿Cuándo dejan de serlo? No solo el tema de la reproducción, sino la funcionalidad, que sé que además ha sido también tocado aquí por la doctora Olga en otro momento, los problemas de erección, los problemas propios de las hormonas de los señores. Así que el día de hoy, bueno, va a estar muy interesante. Bienvenidas todas tus preguntas, señores, bienvenidos. Anímense, este programa está hecho para ustedes y les presento a la doctora Olga Patricia Lárez, que además siempre tiene esta particularidad de no solo sabe mucho, lo sabe comunicar. Así que bienvenida, Olga, ¿cómo estás? Bien, Claudia, encantada de estar contigo y sí, efectivamente, es el mes del papá. Yo creo que vale la pena que les dediquemos, no nomás este mes, sino siempre, pero sí hacer énfasis en cosas que a veces ellos no cuidan de su salud reproductiva. Y yo creo que a veces vale la pena que se sienten y evalúen qué tanto sus hábitos, su dieta, su estrés, en aquellos papás que desean tener o procrear un bebé, qué tanto puede afectar esta fertilidad, que a veces el aspecto de los hábitos y algunas otras cosas que vamos a comentar, se pueden cambiar y mejorar la calidad de cada uno de los espermatozoides, de los miles de millones de espermatozoides que tienen. Ni qué decir, obviamente, de lo que mejoraría la salud de esa persona, ¿no? Sin pensar, ahorita lo tocaste específico, por aquellos que estarían buscando un embarazo y que a veces solo se fijan en la salud de la mujer. Bueno, va a estar interesante el programa, nuevamente, te lo digo, porque la intención del día de hoy es acercarnos hacia esto, que también parece como ya socialmente aceptado en el tema de tener un hijo, pues es el deseo de la mujer de embarazarse y tener un bebé. Son todavía pocos los que lo manifiestan, yo no digo que no lo sientan, un deseo auténtico de reproducirse, de tener un bebé, pero socialmente está aceptado que, pues, se tenga hijos en la familia porque la mujer quiere ya un bebé. Y es, nuevamente, parece como si fuera terreno exclusivo de nosotras. Ahora, ¿dónde entra esta nueva visión, Olga, de los papás que dicen, oye, pues sí, yo no solo quiero o ya no quiero, sí, tener bebés, porque también entra esta parte también de la anticoncepción, en donde ya no es exclusivo de la mujer, también está la participación del hombre. Pero vámonos desde el principio, Olga. Vamos primero a saber cómo se forma el cuerpo de un hombre, de qué consta, y en el tema de la salud reproductiva, ¿cómo saber que está sano? Bueno, lo primero que debemos de saber es que el desarrollo de los caracteres poco a poco empieza con la pubertad. Que es esa etapa en donde empieza a haber ya cambios en ese cuerpo hasta que llega al adulto, que son aproximadamente 18, 19 años, en donde ya debe de empezar a hacerse más evidente o ya es evidente el efecto de la actividad del testículo sobre ese cuerpo. Porque recuerden que cuando empieza esta adolescencia no hay mucha diferencia entre el niño y la niña. De hecho, a veces la niña es más alta que el niño porque el niño todavía no tiene el efecto de la testosterona que es producida en el testículo. Y vemos que hay cambios en el músculo, en la estatura, en lo que sería el vello. Y aquí hemos hablado en ocasiones de por qué el hombre es velludo. Pues porque obviamente nosotros manejamos una testosterona de 40, 70 nanogramos y ellos traen 250 a 500 nanogramos de testosterona o en ocasiones un poco más, pero por darle los puntos de referencia sobre los cuales trabaja el laboratorio. La sexualidad responsable es algo que hay que tratar nosotros de platicarlo con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, porque recuerden ustedes que efectivamente todos tenemos derecho a un método de planificación, todos tenemos derecho a una asesoría en planificación y a veces se nos asesora, más no se nos asesora a los hombres de cómo yo soy un hombre capaz de tener un hijo de calidad. Yo creo que eso es la salud reproductiva porque él piensa o la pareja piensa que la mujer es lo más importante, pero un hijo es de dos porque el hombre determina calidad de placenta, calidad de cordón umbilical y el sexo y la mujer determina calidad de feto. Así nos vamos a quedar, fíjate, tal vez tú ya habías escuchado que el sexo lo determinaba el hombre, pero no la calidad de la placenta, no lo que acabas de mencionar que tiene que ver con la sobrevivencia de esos nueve meses de un proceso que vaya óptimo, que llegue a término ese bebé. Vamos a ir a una pausa comercial, regresamos, bienvenidas tus preguntas, tus opiniones. Está Grecia en producción, Toño en controles, Brenda en los teléfonos, César en la imagen de esta plataforma digital. Síguenos por internet. Bueno, seguimos con el tema, muchas gracias, qué bueno María Elena, qué bueno Rosy que se pronuncian y todas ustedes y todos los señores que también nos oyen. Una, les recuerdo que desde las nueve de la mañana está aquí en nuestras oficinas del grupo Promomedios Radio, la casa de Radio Mujer en Guadalajara. La unidad móvil de espirometría forma parte de una campaña que le llaman por una vida libre de tabaco. Y es que aquí afuera, hoy hasta la una de la tarde, tendremos para realizarnos nuestra prueba de espirometría, las personas que fumemos, para conocer la capacidad respiratoria de nuestros pulmones, para que nos den información sobre los beneficios que tiene dejar el cigarro, para que evaluemos a partir de una detección el grado de adicción de nuestro cuerpo a la nicotina. Está interesante, es gratuito, por supuesto, y yo te invito a que vengas. Estamos en la avenida Mariano Otero, 3405 de la Colonia Verde Valle, aquí en Guadalajara, Jalisco. A partir de este momento que me escuchas, no lo dudes más, porque a la una de la tarde se levantan todo lo que tienen ahí puesto para atenderte en la unidad móvil y se van. Así que aprovecha estas horas de la mañana. Es miércoles 18 de junio, la doctora Olga Lárez nos ayuda con este tema de la salud reproductiva de los papás. Y ya nos mencionaba, la pubertad, hay cambios, se van estableciendo los caracteres principales y las diferencias, obviamente, que nos marcan hormonalmente el ser hombre o ser mujer. Y empieza a tener el cuerpo la capacidad de reproducirse. Una cosa es que ya tenga listo todo el paquete y otra es que sepa y otra es que tenga la conciencia y la información sexual, porque también hemos hablado de eso en el tema social. Pues hay muy poca información hacia los chavos en el inicio de su sexualidad compartida, ¿no? Sí, fíjate que efectivamente yo creo que eso es algo que nos está pasando y por eso nuestra juventud está iniciando una vida sexual muy tempranamente. Lo hemos comentado en otros programas. De hecho, recuerden que hablamos casi siempre de lo que sería la adolescente que inicia una vida sexual, que sería una de cada tres adolescentes antes de los 15 años. Y eso viene a repercutir bastante con la complicación de los embarazos en las adolescentes. Sin embargo, yo creo que aquí vale la pena comentar que efectivamente la maduración del cuerpo se da al igual que la mujer después de los 20 años. Y que hay que recordar que cuando la pareja decide tener un hijo, ambos se deben de sentar para cambiar los hábitos. Porque es increíble que casi siempre la mujer toma la batuta y la responsabilidad de yo tomo el ácido fólico, yo tomo el complejo B12, dejo de fumar, lo que comentabas ahorita de la prueba de espirometría. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las toxinas que tiene el cigarro, la nicotina en la mujer, que tiene baja reserva en la función del ovario, aparte agrede el útero y eso impide que haya una adecuada implantación. Entonces, la mujer dice dejo de fumar, pero hay que recordar que el hombre también debe de dejar de fumar, que el hombre debe de reducir o dejar de consumir el alcohol o alguna otra droga, como en la actualidad una de las más usadas es la marihuana. Y también el dejar los antidepresivos, el bajar el peso, el hacer un poco de ejercicio, porque hay que recordar que el sobrepeso y la mala alimentación modifican el movimiento de espermatozoides, el volumen de eyaculación y la morfología, o sea, la normalidad de forma del espermatozoide. Y esto a veces no lo consideramos porque se piensa que el hombre es fértil, pero hay que comentar que cuando hay un problema de embarazo y que la pareja, buscando la ovulación y teniendo relaciones los días de ovulación en un periodo de seis meses, ya hablamos de un proceso de infertilidad. La mayoría de las mujeres en edad reproductiva, casi siete mujeres y media de diez, se deben de embarazar en seis meses. Normalmente les damos un año por el estrés porque no tocan los días de ovulación, porque no supieron o tuvieron algún incidente en la pareja, pero son, si yo quiero embarazarme y sé que de ovulo y estoy teniendo vida sexual esos días de ovulación y no me embarazo después de este periodo, ¿qué está pasando? El factor masculino llega a representar hasta un 40% de problema para un embarazo. Esto no lo escuchábamos en los medios de comunicación antes, no porque los médicos no lo supieran, sino porque sé, por lo que ustedes nos han comentado, Olga, en estos años de Radio Mujer, que ya van a ser ya mero dos décadas, ha cambiado mucho. Ya los hombres están yendo a la consulta. Antes no consideraban ni siquiera importante, o sea, sonaba completamente ajeno el que para tener un bebé, un hombre tuviera que ir a la consulta a achicarse, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, ya va la pareja a la consulta previa a planear un embarazo y te pregunta, ¿qué estudios me puedo tomar? Pero también hay que decirle, aparte de tomar los estudios, ¿qué hábitos alimenticios debo de cambiar? Porque aquí diríamos cuántas veces el hombre a la semana está comiendo verduras, frutas, el pescado, el cereal integral, el hígado que no lo comemos tanto, pero hablaríamos también de vitaminas. Hablemos de la vitamina A, de la vitamina C, hablemos del zinc, que mejora el movimiento de los espermatozoides, hablemos del ácido fólico, que de hecho la pareja lo debe de tomar tres meses previos antes del embarazo. Hablemos también del selenio, de algunos aminoácidos que ahorita en la actualidad se utilizan como la carnitina y la L-arginina, que también mejoran, principalmente la L-arginina, el movimiento de los espermatozoides, pero no se lo vas a dar a una persona sin tener conocimiento de cómo está todo su cuerpo. Y aquí diríamos, ¿cuántas veces al año se toman una glucosa en sangre? Una central, no una periférica, que es la que te pinchan, esa no les sirve para este tipo de análisis. ¿Cuántos hombres se toman una biometría al año? ¿Cuántos hombres antes de los 40 se toman sus grasas buenas y sus grasas malas? O un examen general de orina. No hablemos de los antígenos que piden de la próstata y que le van a tomar el eco de la próstata, no. No, hablemos de algo básico para decir, mi cuerpo está sano, me puedo embarazar con mi esposa, porque es un embarazo de dos, no nomás de la esposa. ¿Cómo les suena? Interesante, ¿no? Bueno, aquellos que hoy nos estén escuchando, señores, bienvenidos, recuerden que son bienvenidos siempre a los programas de Radio Mujer y que hoy, con el pretexto de la semana de los papás en el club, pues estamos observando, escuchando, muy atentas, sobre todo para poder compartir esta información. A los que no se encuentran con su oído atento en este momento, Olga, ¿qué tendrían que considerar los señores? No solo para buscar una buena calidad buscando un embarazo, ¿no? En lo que tú mencionabas, no es solo que determinen el sexo del bebé que van a nacer. Creo que también hay que hablarles a los papás que no quieren tener bebés y que toman la responsabilidad de su reproducción, que son los menos, la mayoría es, si no quieres tener bebé, pues cuídate, ¿no? O sea, es, aún así la creencia y todo, de alguna manera, la historia para las mujeres ha sido, son tus hijos y si ya no quieres hijos, pues tú eres la que tienes que tomar, tú eres la que te tienes que poner, tú eres la que te tienes que operar. Sabemos hoy en día que existen opciones que los mismos hombres pueden, por voluntad, adquirir o someterse a. Fíjate que sí, yo creo que vale la pena comentar un poco acerca de este procedimiento, que ya sabemos que la confiabilidad del 99.3.6% de la vasectomía, pero aquí existe mucho problema con el hombre porque tiene temor, tiene temor la mayoría a que ya no va a haber la misma erección, ya no va a haber el mismo apetito sexual, se va a perder el vigor del cuerpo y piensan que la depresión de testosterona se adelanta antes del tiempo que le toca, porque obviamente nosotros las mujeres presentamos la menopausia, que es el cese de la menstruación, porque los ovarios ya no tienen más reserva de folículos, ya no se produce el estrógeno en el ovario, aunque hay otras fuentes, y nosotros es de 48 a 51 años, o hasta 53, hay mujeres, depende de la herencia o del sitio donde vivas. En el hombre no, en el hombre esto no es tan evidente, porque no hay una edad establecida, pero puede ser desde los 55, 60, 65 años, por eso el hombre es más activo sexualmente, señora, porque usted tiene 51 y su esposo todavía tiene buen nivel de testosterona y tiene apetito sexual y tiene vigor, pero el hombre también puede adelantar esos cambios hormonales, lo comentábamos, la nicotina, la nicotina agrede mucho el testículo, el alcohol también lo agrede, cambia la cantidad de espermatozoides, y hay que recordar que hay problemas, por ejemplo, la obesidad, te modifica mucho todas tus hormonas, entonces cuando un hombre quiere saber cómo está él, tiene que ir con el andrólogo, y el andrólogo le pide la testosterona, le pide la prolactina, le pide pruebas tiroides, así como a nosotros, pero si él se hace la vasectomía, esto no se modifica. Ahora, lo que sí yo les comento a los papás de mis, a los esposos de mis pacientes, a los papás de los bebés que dicen, ya no más, ya tengo tres, ya tengo cuatro, es si te vas a hacer la vasectomía, cuídate. Vamos a quedarnos aquí, regresamos después de esta pausa comercial. En su tema. Son las 10 con 34 minutos, sigamos con los hombres, sigamos con la salud reproductiva de ellos, mujeres que intentan embarazarse, mujeres que tienen relaciones sexuales con sus hombres, y que ahora tienen aquí una pregunta, aprovechen los espacios como este que Radio Mujer dispone para que en vivo ustedes puedan hacer sus preguntas, los cuestionamientos que tengan, tenemos en nuestra sala de chat en la página web www.radiomujer.com.mx, te invito a que, ya sea que estés en Guadalajara, en Austin, Texas, en cualquier parte del mundo, si usas tu red, tu internet, nos escuches a las 10 de la mañana y nos sigas también por el programa en vivo que tenemos ahí, la sala de chat está a tu disposición para que puedas en un clic entrar al cuarto Club de Mamás y a la sala Club de Mamás, dejes ahí tus mensajes y pueda inmediatamente contestarte nuestro invitada, hoy la doctora Olga Lares. Hay algunas preguntas, Olga, me gustaría antes de que lo dejemos para hasta el final. Pati Flores dice que ha intentado embarazarse desde hace un año y no puede, ella tiene una menstruación normal, la pregunta de ella es ¿qué hago? Supongo que no ha dado un paso hacia la reproducción asistida, apenas están sospechando que algo no está bien en pareja y sería como la primera indicación. Sí, mira Pati, yo sugiero, no nos dices tu edad. Cuarenta. Cuarenta, ok. Yo sugiero que por tu edad debes de ir con el biólogo de la reproducción. Hay algo que no hemos tocado, hay que recordar que la edad para tener hijos es de los 20 a los 30, pero obviamente tú te puedes embarazar a los 35, a los 36, 37, 38, 40, pero recuerda que ya tus ovulaciones ya no son de calidad. Te tienen que checar el perfil ovárico para ver qué reserva de ovario tienes. Te tienen que checar la prolactina porque también se altera y tiroides porque tenemos mucho problema de tiroides en Jalisco y te debe de ver un biólogo de la reproducción porque si tienes buena reserva y evalúa el que tus trompas están permeables, que no hay ninguna cicatrización anormal, que puedes embarazarte de manera estimulándote o espontánea, depende de cómo te vea el biólogo de la reproducción y además checar a tu esposo porque no lo hemos comentado. Hoy estamos hablando acerca de la salud reproductiva y hay que recordar que así como a la mujer se le pone el límite para la edad, en el hombre también se ha encontrado que cuando el hombre tiene más de 40 años, se eleva el riesgo también de transmitir genes con mutaciones a sus hijos y de hecho se ha asociado con problemas en los hijos de tipo autismo, de dislexia o esquizofrenia. No en todos. Hay que recordar de la misma manera que una mujer de 37, 39, 40 puede tener un bebé bonito. El hombre también puede tener ciertas características en el núcleo de los espermatozoides que le transmita alguna de este tipo de enfermedades. Yo te sugiero que vayas con un biólogo de la reproducción, no con un ginecólogo. Tienes que ir con alguien para que se resuelva esto pronto y te puedas embarazar. Bueno, ¿quieren preguntarle algo? Como lo que está haciendo ahorita Rosy, una chica de 28 años que utiliza parches y te pregunta que si puede parches anticonceptivos, que si puede tener relaciones sin preservativo, sin el riesgo de quedar embarazada. Claro que sí. Si ya tienes tiempo con los parches y no es tu primera caja, acuérdate que el parche tú te lo cambias cada siete días y que descansas una semana. Solamente los primeros 15 días de la primera caja de aplicación se les pide cuidarse para que si hubiera alguna ovulación espontánea por algún quiste que no te habían detectado, no vayas a tener algún problema. Pero si ya está sobre tu segunda, tu tercera caja, adelante. Recordarte que te protege del embarazo, pero que si no hay una pareja sexual estable, lo mejor es que utilices algún otro método de barrera como es el condón para que no tengas alguna enfermedad de transmisión sexual, pero te protege, igual que la tableta por vioral, igual que el inyectable, hasta en un 99.4 o 99.5 por ciento, siempre y cuando el parche esté bien colocado y no se haya despegado. Muy bien, Olga. Sigamos con los hombres, los que quieren tener bebés y los que no quieren tener bebés. Y creo que entre estas dos fronteras te pido que nos lleves al medio en el que también está la utilización de los métodos anticonceptivos, que si bien la píldora revolucionó, pues el condón, el preservativo, para deleite de muchas mujeres, ha sido también un exitosísimo método anticonceptivo. Si es bien utilizado, la pareja no tiene necesidad de otro o de un complemento en planificación familiar. Hay que recordar algo muy importante, que el fracaso principal de todos los métodos de planificación es la forma en que se usan. Si es una usuaria normal o si es una usuaria que no tiene el cuidado y la precaución de aplicar un condón o de tomar un anticonceptivo de manera continua, como vienen en las indicaciones. Aquí hay que decir algo muy importante. El coito interrumpido no es un método de planificación, porque el hombre eyacula desde 20, 80, 50 a 100 millones de espermatozoides por centímetro cúbico, y ellos eyaculan desde 2 hasta 4.5 centímetros cúbicos. Por lo tanto, en alguna parte de todo ese trayecto que se llama vesícula seminal, en donde se nutren los espermatozoides, o también a veces en el área cercana donde está la próstata, se puede quedar uno o dos o tres, y usted nomás ocupa uno para embarazarse. Y él dice, siento que ya voy a tener la eyaculación, se sale inmediatamente una gotita vasta en la vagina para que sea suficiente para que ascienda rápidamente a través del cuello al útero y se vaya a la trompa y agarre ese óvulo. No le creas, señora. Contointerrupto no es método de planificación. Muy bien. ¿Y qué hay del Billings? Bueno, hay pacientes disciplinadas, Claudia, pero el método de Billings, la mujer debe estar consciente que el cuello está completamente sano y que ella sabe en qué momento hay cambios en ese moco cervical. Y ella sabe que el moco cervical es transparente, filante, y que lo toma entre sus dedos y se abre hasta 10 centímetros y que este cambio en el cuello se debe a que usted ovuló, los estrógenos de su cuerpo están actuando en la matriz y en el cuello, se produce el moquito para permitir mayor paso de espermatozoides y que entre mayor cantidad de espermatozoides y que cambie también las condiciones de la vagina que le permitan al espermatozoide llegar más fácil y con menos agresión, porque imagínese, el espermatozoide viene de un área como el carbonato alcalino y luego lo mete usted a la vagina y está ácido, 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 pues muchos se paralizan. Entonces, el moquito viene a cambiar el pH un poquito de la vagina y permite que ascienda y llegue mayor cantidad de espermatozoides y recordar que estos cambios duran de 48 a 72 horas. De hecho, algunos autores refieren que el espermatozoide vive de 48 a 72 horas, entonces puede usted tener un espermatozoide en la trompa ahí sentada esperando al óvulo. ¡72 horas! ¡Ay, a ver a qué hora, ¿no? A ver a qué hora de allá sale. Y el óvulo vive de 24 a 48 horas en la trompa y si no se utiliza se desintegra porque es de la cabecita de un alfiler. Creo que si todo esto nos lo explicaran así como lo hace la doctora, en las edades en las que nosotros, por supuesto, podemos entender, quizá no estemos interesados. Yo creo que por eso en las escuelas estos temas no son populares, ¿no? Porque fuera de la anatomía, de dónde están las trompas de falopio y cuáles son los cambios en el hombre y en la mujer y están todos los chicos de secundaria esperando la clase, a ver si ya les van a mostrar fotografías, a ver si alguien les va a decir algo más de lo que viene en los libros, porque ellos de hecho ya lo vieron en YouTube. Lo interesante sería que también tuviéramos un acercamiento hacia la reproducción, pues visto también con la maravilla que es el cuerpo, ¿no? Yo creo que sí, fíjate que eso es muy importante porque el que yo lo lea no es lo mismo a que me lo expliquen, me platiquen y me digan lo que es bueno y lo que es malo para el cuerpo. Y eso es algo que obviamente a veces se pierde uno por el exceso de actividad de nosotros como papás, en ocasiones no podemos tener el control total de ello y desafortunadamente en algunas escuelas el problema que tenemos es que quien está dando en ocasiones las pláticas no tiene la suficiente experiencia para decirle a nuestros jóvenes que tienen inquietudes qué hacer y por qué la inquietud, porque a veces te preguntan cosas que tú piensas que eso va más allá de la respuesta y ellos solamente quieren salir de una duda, ¿no? Y no hay, hay siempre que preguntar, bueno, ¿por qué me preguntas qué es el pene? ¿Por qué me preguntas qué es el moco cervical? No, difícilmente te van a preguntar qué es el moco cervical. Después de la pausa regresamos. Quédate con nosotros. Estamos de regreso en Club de Mamás. Hoy el tema salud reproductiva de los hombres y los que quieren cuidarse, los que están cambiando ya sus hábitos, ya sea porque lo van a hacer para mejorar la calidad del esperma que van a tener o simplemente porque se están ajustando también a una dinámica de familia que es cuidarse, ver por todos, estar más saludables. Creo que hoy podríamos haberlo hecho de las diferencias entre hombres y mujeres y nos quedaríamos sorprendidos de estas diferencias y de los hombres y cómo funcionan, obviamente, hablando física, biológicamente de ellos, porque si nos ponemos a hablar de la psicología de los hombres, creo que si una semana no nos alcanza. Olga, ¿qué nos falta? Tenemos 10 minutos. Bueno, yo quisiera comentar algo muy importante, que existen técnicas en las clínicas de infertilidad, en las clínicas que se dedican a reproducción asistida, que cuando hay mucho problema en la calidad de los espermatozoides, estos se pueden capacitar, estos se pueden seleccionar y estos pueden ofrecer por medio de alguna técnica de reproducción asistida la posibilidad a nuestra pareja de que se embaracen. Sí, aquí el andrólogo ocupa un sitio muy importante para el manejo, pero también hay biólogos de la reproducción que ven a hombres y que también pueden apoyarles en el diagnóstico si existe menos semen del normal, si existe menos cantidad de espermatozoides, si el movimiento no es el adecuado, si los tipos de movimiento están modificados y si existen alteraciones en la forma de los espermatozoides. Pero el cambio de los hábitos, para que se haga evidente en su cuenta de los espermatozoides, debe de ser tres meses previo por la vida del espermatozoide. Y aquí hablaríamos que el implementar en nuestra dieta vitaminas, el implementar lo que son frutas y verduras, el bajar un poco los alimentos altos en grasas, que lo hemos comentado en otros programas y decíamos en un programa que efectivamente cuando hay problemas de erección, hablas de un problema en la microcirculación de ese pene y que había que tomarse un perfil de lípidos, lo dijimos en un programa. Y esto te va a decir si verdaderamente o tienes algún otro problema hormonal o estás teniendo un problema vascular como hombre. Referente a la vasectomía, yo sí quiero comentarles que el problema que tenemos es que se las hacen y no se cuidan. Ni siquiera tienen 15 días en reducir la actividad del que juega fútbol, en evitar levantar cosas tan pesadas. Es cierto, son dos puntos que se dan, son dos pequeños cortes que se puedan hacer, pero si esa persona tiene una piel queloide, si esa persona hace algún pequeño granuloma, que es inflamación en el sitio donde se suturó, le va a doler el testículo, que es una parte muy sensible. Si esto asociamos que el hombre utiliza una ropa muy apretada, que la truce está muy apretada, hay que recortar que el testículo cuando hace calor se aleja para no dañarse y que cuando hace frío se acerca. Pero si siempre trae el testículo cerca de su cuerpo, pues obviamente la temperatura es mayor y esto puede bajar su calidad y su capacidad de movimiento de sus espermatozoides. Y aquí quizás lo digan, es que se oye muy sencillo, pero hay que cambiar los hábitos. Desde no tanto traumatismo en el testículo, no sillas tan calientes para él, y obviamente lo dijimos, dejar de fumar, dejar de tomar alcohol, tomar sus vitaminas, y si estoy tomando un antidepresivo, hay ciertos antidepresivos que dan problemas de erección y modifican también la calidad de este semen. Bueno, pues habría que hacer un programa específicamente con el tema de salud sexual para que sea puntual el asunto de problemas de erección. Lo hemos tratado en otras ocasiones, que tiene múltiples causas, ¿no? Y es además toda la revolución en el tema farmacológico que ha habido con las opciones para los señores que resuelven un problema de erección con una pastilla, malamente, sin haber ido al médico, ¿no? Definitivamente, porque hay que recordar que de fondo puede existir alguna patología que está a la mano de que la cambie. Desde el estrés. Las parejas que están buscando un bebé, el esposo se estresa tanto que tiene problemas de erección. Entonces, aquí es muy importante, todas estas situaciones sean manejadas por un equipo multidisciplinario. Por eso están las clínicas de infertilidad, en donde hay un psicólogo, un nutriólogo, en donde hay un embriólogo, hay un biólogo de la reproducción, hay un ultrasonografista. Entonces, tiene usted un equipo tan completo que se debe de asistir cuando ya tienes problemas para un embarazo y no dejar que la edad te gane, porque hay que recordar que el cuerpo envejece y que las células envejecen. Y, obviamente, el cuerpo tiene la capacidad de modificar esas alteraciones si nosotros lo apoyamos con nuestros hábitos, que es lo más importante. Bien, hay una pregunta. Si tú deseas, aún puedes alcanzar con estos últimos minutos. Bueno, una que llega desde temprano. Marielena, gracias por tu espera. ¿A qué se debe el nacimiento de un niño con síndrome Down, doctora? La verdad es, es múltiples las causas, porque en ocasiones extremos de la vida no los dan, menores de 18 años y mayores de 37 años, 35 años. Entonces, no puedes determinar el motivo por el cual esa trisomía 21, esa mutación genética, está siendo evidente. Sí es importante que sepas que aquí se ocupe el apoyo de un genetista, porque hay pacientes que lo transmiten en cromosomas y pueden tener tres hijos con Down. Y hay pacientes que tienen 18 años, 17 años, y por la inmadurez se manda la información, se tiene ese bebé, pero probablemente el segundo ya salga normal, el tercero salga normal y no se vuelva a ser evidente. Lo que aquí te sugiero es que hay genetistas que ven a la paciente y al hombre y a la mujer analizan los cariotipos para ver si estás transmitiendo o fue una mutación que te tocó un mal momento y que la tuviste, pero que no lo tienes en todos tus cromosomas. Bueno, Belén, mi esposo de 35 años, hace 7 meses se hizo la vasectomía, pero quiere volver a ser papá. ¿Qué se puede hacer? Pues tienen que recanalizarlo. Tiene poco tiempo. Cuando pasa mucho tiempo, ellos empiezan a formar anticuerpos antiesperma. Aquí yo les sugeriría que fuera con un biólogo de la reproducción para que chequen la recanalización. Hay que recordar que las vasectomías, que las ligaduras de las trompas son definitivos, que obviamente sí se puede recanalizar, pero la posibilidad de que pueda otra vez tener la completa conexión en esta área que se cortó del conducto no es al 100% segura. Hay cierta posibilidad de fracaso, hay cierta posibilidad de éxito. Entonces, yo les sugiero que ya se acerque de preferencia debe ser el urólogo o el biólogo de la reproducción o el andrólogo que también es un, a veces un ginecólogo que maneja hormonas y que tiene experiencia en ello, entonces, para que lo recanalicen y chequen si vuelve a dar cuentas positivas a través de la eyaculación. Bueno, doctora, ya nos vamos, se nos acabó el programa. Lo último de lo último que agregamos para finalizar y hacer todo este recuento de la salud reproductiva de los papás. Yo creo que lo más importante es que la pareja se siente y entre los dos decidan cambiar sus hábitos y que ambos son importantes, lo sepan, para que ese futuro bebé que quieren procrear tenga la mejor calidad genética, la mejor casita, la mejor matriz, el mejor peso y por qué no decirle a la mamá que tenga un embarazo sin ninguna complicación. Los dos son muy importantes en ello. Pues aquí está la doctora Olga Lárez siempre atenta, muchas gracias por venir. No, pues gracias por la invitación. Colaboradora del programa Club de Mamás en estas áreas de salud reproductiva, ginecóloga, ginecobstetra, perinatóloga y que yo estoy segura que bueno, tú vas a poder encontrar muchos de los programas que nos ha brindado a través de nuestra plataforma digital. Busca los programas que se te pasó a escuchar, que no viste, que andas buscando, que quieres repetir en la página de YouTube, en el canal de YouTube de Radio Mujer GDL, ahí te vas a encontrar los programas de Club de Mamás. Si querías escuchar hablar a la doctora sobre embarazo, recuerda que hemos tenido muchos programas con ella, ahí los vas a poder encontrar con nosotros. Gracias, mañana tendremos un programa también interesante, quédate en la programación de Radio Mujer porque a continuación viene el programa más sabroso de la radio con Maruja, se queda Toño Oregel, Brenda, César, nos vamos Grecia Moya en la producción de este programa y Claudia Caballero en este micrófono. Doctora, muchas gracias otra vez. Gracias y buen fin de semana. Sí, bueno, sigamos festejando a los papás en esta semana y quédate con Radio Mujer en el sexto sentido de la radio. Acompáñame en las redes sociales de Club de Mamás a lo largo del día y de la noche. Muy buen miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!